Hoy vamos a hacer una sesión un poquito diferente, ya que estamos por el final. Lo que vamos a hacer hoy, el plan para hoy es, primero, darle un poquito de tiempo a Juan Manuel para repasar un poquito lo de ayer, ya que sabemos que hay algunas preguntas por ahí en el tintero. A ver, con el chat, buenos días desde Tegucivalpa, buenos días, Carlos. Así que, así Juan Manuel nos puede dar un poquito más de información de lo de ayer, repasar un poco. Luego vamos a hablar directamente del examen final, que sé que a muchos lo estaban preguntando. Y luego, al final, lo que vamos a hacer es darles la oportunidad de preguntar cosas directamente con el micrófono, un poquito para todos, así tenemos un poco de una conversación. Vamos a ir levantando la mano y vamos tomando preguntas de a uno. Y bueno, lo ideal sería que ya vayan pensando en las preguntas que quieran irnos dando. En especial, cosas que sean relacionadas con esto, con modificar un paquete estándar, ¿verdad? Pero si tienen otras preguntas, en general también las podemos contestar. O haremos lo posible, al menos, ¿verdad? ¿Qué te parece? ¿Comenzamos a hacer el repaso de ayer, Juan Manuel? Seguro. Vamos por allá. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Entonces, ¿te cambio la pantalla, Anzo? Sí, adelante. Ayer platicábamos sobre la modificación o la adaptación de las reglas de programa. Y vamos a ver con la presentación rápidamente. Listo. ¿Pueden ver mi pantalla? Sí, la veo, pero veo tu león nomás. Ya, allá vamos. Ah, está bien. Entonces, ayer platicábamos sobre la adaptación de las reglas de programa. Y cómo podemos utilizarlas para diferentes casos de uso. Hablamos, precisamente, de el uso de las reglas para la calidad de datos. Vamos a ver. Para la calidad de datos, donde podemos prevenir errores de captura, donde pudiera haber discordancia o incoherencias en la captura. Hacer datos obligatorios, donde no necesariamente hacemos obligatorio el dato desde el inicio en la configuración del programa. Y que lo podemos hacer de forma dinámica, de acuerdo a los requerimientos, de acuerdo a las respuestas que vamos obteniendo o vamos capturando en nuestro formulario. Con el tema del flujo de trabajo, también, cómo podemos, vimos cómo podemos ocultar los elementos de datos, los atributos y las secciones. Aquí cabe mencionar algo, algo lo vimos el día de ayer, y es pequeñas, pequeñas funcionalidades que son importantes, detalles en la funcionalidad, que son importantes al momento de programar nuestras reglas que ocultan secciones o ocultan elementos de datos. Y es, cuando ocultamos un elemento de datos o un atributo, si este campo tenía un valor, al momento de ocultarlo, nuestra regla va a eliminar el valor que se había capturado. Sin embargo, cuando tenemos una sección en el evento que contiene un número de elementos de datos y ocultamos la sección, lo que va a ocurrir es que los valores que se hayan capturado en estos elementos de datos no se van a borrar. Se va a ocultar la sesión, pero se mantienen los valores. Esto no es una falla en el sistema, es una funcionalidad avanzada que nos permite tener secciones ocultas con elementos de datos donde podemos guardar información de apoyo al procesamiento de datos en el evento que no necesariamente tiene que estar a la vista del usuario. Entonces, cuando estamos diseñando nuestro evento y tenemos que ocultar una sección, si queremos que al ocultar la sección los datos se borren por un tema de analíticas o de calidad de la información, es necesario ocultar con la regla o con más reglas los elementos de datos que están incluidos en esa sección. Ese es un punto importante a considerar. Hablábamos también de cómo podemos utilizar las reglas para procesar datos, donde podemos traer información del perfil y combinarla con información del evento, como es el caso de calcular la edad. En nuestro programa y con la regla que tenemos en el programa que utilizamos para los ejercicios, recuerden que utilizamos la fecha actual para calcular la edad. Sin embargo, es muy común que no sea así, que utilicemos la fecha del evento, porque en ese caso lo que nos interesa es saber la edad de la persona al momento en el que le estamos aplicando la vacuna, siempre y cuando estemos guardando el dato en un elemento de datos en el evento. Si no lo estamos guardando, pues entonces sí tiene sentido, como es el caso de nuestro diseño, calcular la fecha, la edad de la persona de acuerdo a la fecha de nacimiento al día de hoy que estamos trabajando con este registro. Entonces, les recordamos, esto se encuentra en el módulo de mantenimiento dentro de la sección programa y las dos áreas que nos interesan para trabajar con las reglas es program rule y program rule variable. Entonces, listo. Creo que con eso haremos un repaso muy rápido. Vamos a pasar a preguntas. Si tenemos alguna duda. El día de ayer el ejercicio fue este que vemos en, voy a ponerlo aquí en pantalla. El día de ayer el ejercicio era hacer estas tres reglas, ajustar la regla que calcula la fecha sugerida para la siguiente dosis de la vacuna, ocultar las vacunas que no están en uso en el país y ocultar las preguntas de embarazo, que fue lo que agregaron con Marco el día, en el día tres. Espero que hayan podido hacer el ejercicio sin problemas, pero si hay alguna pregunta, creo que es buen momento para responder. Veamos si tenemos algo en el chat. Como les comentaba, el día de hoy se puede levantar la mano y vamos a poder activar los micrófonos. Listo. Enzo, pues, regreso contigo. Gracias, Juan Manuel. Sí, no veo ninguna mano levantada. O sea que ya tenemos un grupo de expertos en reglas de programa, seguramente. Pero no pasa nada. Si luego, si se les ocurre una pregunta más adelante, la pueden preguntar más adelante. No hay ningún problema. También les recuerdo que tenemos la comunidad de práctica, que es nuestro foro de usuarios al que pueden meterse y conectar. Incluso tenemos una parte del foro que le hemos puesto para que la gente pueda preguntar cosas en español. Hay muy poco contenido ahí todavía, lamentablemente, pero bueno, estamos a la orden para poder ayudarlos. Así que, por favor, pregunten cosas por ahí también. Y si no lo sabemos nosotros, pues el resto de las comunidades expertos lo va a poder responder. Bueno, entonces seguimos. Y lo vamos a... Voy a compartir mi pantalla entonces para si podemos hablar un poquito del examen. Ahí está. Y esto lo vamos a hablar en el examen. En el examen lo que vamos a hacer es un poquito lo mismo que hemos hecho esta semana, solo que lo vamos a hacer un poquito todo junto y todo a la vez, ¿verdad? Lo que vamos a hacer es crear una etapa nueva dentro del programa. Recuerdan que... Y esta etapa va a ser una notificación de Xavi. Digamos que para que se te haga una idea del workflow, estamos ahí en la clínica y nos llega un mensaje o nos llama uno de la gente. Mira que esta persona está con fiebre y tal. Entonces ahí lo que vamos a hacer, esto vendría a ser el primer paso cuando se notifica que hay un Xavi presente y quizá antes de la investigación que hay que hacer para el Xavi, ¿verdad? Entonces sería crear una etapa nueva que es independiente a la etapa de vacunación y en la que se registre el reporte del Xavi. Cuando inició, cuando terminó, si es correspondiente, hay Xavi presentes, si y no, y los distintos Xavi que puedan haber. Uy, me faltó uno ahí. Lo dejé en blanco, creo. Ahora lo relleno. Pero la idea es que tengamos una lista de elementos. Yo diría que con elementos que solamente sean de... Sí, solamente sí, y es only tipo para que puedan hacer un check, ¿verdad? Fiebre, hinchazón, enrojecimiento, parálisis, otro Xavi, ¿verdad? Luego una descripción del Xavi, que es un elemento de texto. Luego si la persona vacunada es la que está reportando el Xavi, sí o no. Y si el Xavi no es reportado por el cliente, el nombre de la persona que lo reporta. Muy sencillo. Lo que sí le vamos a pedir que hayan por lo menos algunas reglas de lógica involucradas. En primer lugar, una regla que si el lesabe explicante está marcado como sí, que se desplieguen todos los que están aquí debajo. La descripción del Xavi tendría que estar ahí. Luego, si la persona vacunada está reportando el Xavi, sí o no, si es sí, entonces que aparezca el campo para el nombre. Eso lo he escrito aquí. Y luego una más que sería una advertencia que aparezca al completar el formulario. Porque claro, si solamente uno lo que hace es completar el formulario, el Xavi queda ahí, ¿verdad? Hay que seguir el proceso para hacer la investigación. Entonces la idea es que aparezca una advertencia que diga luego de completar el formulario deberá seguir los pasos descritos en el Manual Nacional de Reportes de Xavi. Por si alguien en la llamada no está familiarizado con lo que es un Xavi. Estamos hablando de efectos supuestamente atribuibles a vacunación e inmunización. Y me corrige alguno de ustedes que saben más de estas cosas y lo dije mal. Pero la idea es que puedan hacer eso. Es muy sencillo. Todo lo que necesitan para hacer esto lo hemos dado y hablado. Así que yo creo que haciendo esto luego que lo tengan en Tracker Capture nos van a enviar las capturas de pantalla en un documento de Word o algo similar y ahí los podemos podemos mirar el examen. Ahora sé que hay algunos que quieren hacer cosas un poquito más complicadas entonces les he creado también un pequeño desafío para los que quieren hacerlo es completamente opcional y no es parte del examen que sería crear una sección dentro de este paquete esta etapa de notificación de Xavi donde uno que es con información de la vacuna ¿verdad? Y ahí aparecería el nombre de la vacuna el número del lote el fabricante de la vacuna y la fecha de vencimiento de la vacuna. Claro toda esta información ya existe en el registro de vacunación de la persona o sea en la otra etapa. Entonces lo que sería interesante que pudiesen hacer aquí si es que se animan y quieren probar un poquito a ver esto de las reglas de las reglas de trabajo es que los valores el nombre de la vacuna el número del lote el fabricante y la fecha de vencimiento pueden ser transferidos desde la etapa de vacunación a esta etapa y esto lo vimos un poco son reglas muy similares a las que se utilizan cuando cuando estamos transfiriendo valores de la de la primera dosis a la segunda dosis por ejemplo y todo eso pero como ya les digo esa parte no es obligatoria para nada del examen solamente sé que hay hay gente muy capaz que tiene ganas de experimentar un poquito y bueno yo creo que esto les podría ayudar a aprender un poco y meterse un poco más de lleno dentro de las reglas de programa ¿ok? esto sería el examen la idea es que el examen esté entregado antes del domingo a medianoche si alguno de ustedes me dijera que le gustaría un poquito más de tiempo nos lo ponen nos lo avisan y podemos arreglarlo pero lo ideal es tenerlo todo en el domingo así ya lo podemos corregir el lunes y ya les damos el certificado eso sería el examen y lo que tenemos planeado para ustedes pero ahora sí quisiera invitarlos y realmente invitarlos a que podamos hablar un poquito y tener una sesión un poquito más interactiva el día de hoy y que realmente nos pregunten las inquietudes que tengan acerca del sistema acerca de lo que han aprendido y bueno y los vamos a ir demostrando ok así que este es el tiempo que es de ustedes a ver ¿quién se anima a comenzar y quién se anima a darnos la primera pregunta de la semana? y si no nos preguntan a ustedes les vamos a empezar a preguntar nosotros y luego nos dicen ustedes ¿verdad? a ver ¿quién se anima a levantar la mano primero? con alguna pregunta primero primero vamos a podemos hablar del examen si quieren ¿está claro el examen para todos? ya les he ablitado para que puedan abrir el micrófono y también abrir la cámara si quieren pero por favor levantando la mano parece yo pensaba yo pensaba que estaba hablando con gente de latinoamérica que iban a hablar un montón pero no parece que están muy noruegos están muy noruegos aquí el día de hoy o quizás muy temprano es viernes es temprano ha sido una semana larga la capacitación es complicada el día de hoy Juan Leonidas nos saluda buenos días Juan ¿cómo estás? bueno si no hay ninguna pregunta entonces les pregunto a ustedes ¿qué les parece el examen? ¿creen que crees que hay algo del examen que les parece que no que que está un poco complicado o que les gustaría que revisemos un poquito? ¿qué les parece el examen? ¿qué les parece el examen? ¿qué les parece el examen? ok muy bien ahí está ahí tenemos una mano adelante Carlos Carlos Nicolás adelante sí adelante escuchamos sí sí por supuesto hola yo estoy bueno estoy soy un poco vago y voy una clase atrasado en realidad yo ayer recién hice la clase 3 sería y la 2 se me complicó porque como era armar un formulario en Excel no lo tengo muy familiarizado al Excel pero más o menos la clase de ayer sería miércoles lo pude hacer bastante bien siguiendo el video y todo eso yo quería preguntar ¿qué sería lo de la clase del jueves? sería regla de programa y es algo como condicionales ¿no? y lo que haría eso sería bloquear algunas secciones del programa cuando no pasa algo que yo quiero sería ponerle si yo soy mujer y no estoy entre la edad no me saltan las de embarazo las preguntas de embarazo exactamente yo para como para después tenerlo más rápido y más fácil el tema del del examen tenemos tiempo hasta el domingo ¿no? exactamente sí exactamente y no esas son todas las preguntas que tenía hasta ahora pero me parece que el que el curso es muy muy bueno porque para que yo o sea no 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 tengo todos los títulos y todo lo que tienen ellos yo apenas tengo 21 años y tengo un un año de cursado de ingeniería pero si yo lo puedo hacer supongo que está muy bueno y bastante bastante bien explicado para que yo lo pueda seguir con las pocas herramientas que tengo me parece genial entonces un año de ingeniería es más años de ingeniería de los que yo tengo así que vas a ir vas a ir muy bien no te preocupes sí en cuanto a las reglas de programas realmente sí es eso es buscar una condición y si la condición se cumple ya sea verdadera o falsa el resultado ¿verdad? y el resultado está basado en lo que son las acciones lo que estamos haciendo ahora son las acciones más sencillas son las de ocultar o asignar valores ¿verdad? y las que pedimos para el examen son solamente son dos acciones que estamos pidiendo ocultar cosas si hay una 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 condición por ejemplo si hay hay SAV presentes marcamos que sí aparecen o no aparecen muy sencillo y la siguiente es mostrar una advertencia al final del evento ¿verdad? otra otra pregunta si el paciente de ISAV fue vacunado yo le tengo que pedir el nombre y eso es otra regla de programa sería ¿no? la cuestión aquí sería que a veces si la persona que está experimentando un efecto adverso quizás no puede decirlo ellos porque igual están en coma o algo así ¿verdad? entonces a veces tienen que utilizar a otra persona para hacerlo y entonces hay que anotar ahí quién fue la otra persona que está hablando de parte de la persona que recibió la vacuna y que está experimentando un efecto adverso ¿verdad? entonces por eso está ahí de cualquier manera si a ustedes les gustaría a nosotros lo que nos importa es que ustedes aprendan algo entonces si ustedes quieren modificar el formulario como está y hacerlo de una manera que les guste más o que se adapte un poquito más a las necesidades de algún proyecto que tengan ustedes teniendo por lo menos esas tres reglas nosotros se los vamos a dar como aprobado ¿ok? o sea que no se estresen mucho porque sea exactamente bueno gracias te quería hacer una consulta en realidad porque yo la clase tres la tarea de la clase tres sería no envié lo que sería todo lo que está atrás lo que van haciendo en el video yo envié literalmente imprimí el informe y lo mandé con los cambios que yo logré hacer no sé si estaría bien eso nosotros preferiríamos ver las capturas de pantalla de lo que son las la entrada de datos en sí ¿verdad? porque ahí vemos si realmente están los elementos todos ahí listos pero bueno me imagino que si está todo ahí pero de última mandalo de nuevo con la foto de la captura de pantalla y ya está a ver perfecto sí marco sí buenos días perdón el ruido sí yo los estoy corrigiendo y lo que he notado claro es que es que no todos están poniendo o sea habían muchos cambios en ese formulario y bueno algunos por ejemplo agregaron se acuerdan que vimos como agregaron una variable de tipo o unidad organizativa algunos por ejemplo agregaron creo que era el lugar donde se presentó la SABI o algo así y no están poniendo ese tipo entonces digamos que esos digo bueno aquí no quedó claro ese concepto entonces pues por ejemplo un 95% les estoy poniendo sobre 100 otros que pues sí claro no pusieron todas las variables o todo el cambio pero en realidad los ejercicios están muy bien y yo creo que con eso se aprueba pero pues es que sí si lograron crear una sección si lograron poner ese tipo de variable que digamos que fue lo que hicimos adicional veo que hicieron los cambios y agregaron nuevos atributos y nuevos elementos de datos pues en general están bien y pues sobre eso estoy poniendo la nota de esa manera genial Marco muchas gracias no si yo diría que las reglas de programa quizás son la parte que más se complica un poco y hay mucho hay que testear algunas cosas verdad pero pero bueno es ir probando nada más si les gustaría ver un poco otros ejemplos de cómo se utilizan estas reglas de programa no sé si estoy compartiendo mi pantalla ahora o no si si estoy ok estoy entrando ahora mismo a lo que es el el programa de COVID esta es la demostración está en inglés lamentablemente pero pero aquí tienen tanto el programa en esta instancia que tengo aquí y esta está ah no perdón esta es la de Noruega perdón bueno igual les puedo mostrar un poquito quizá pero no mejor no les voy a mostrar la general que si por ejemplo este es un este es un ejemplo les voy a mostrar la de Noruega porque es un poquito interesante porque es la primera vez DHS2 comenzó como un proyecto que se trabajaba más que nada en 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 países en África y luego fue expandiendo a Asia etcétera y América Latina en general pero luego este año con COVID la gente de Noruega nos pidió que que tomemos lo que es la parte de trazabilidad de casos y fue muy interesante porque en un mes tuvimos que desplegar todo esto y la cantidad de cambios que nos pidieron fue muy 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 grande entonces por primera vez en Europa están utilizando DHS2 y están utilizándolo el mismo en vez de utilizar el programa en general están utilizando como quien dice el mismo modelo que utilizan en Sri Lanka y y bueno y fue mucho lo que hubo que cambiar para para ellos pero vamos a mostrarles aquí si vienen aquí demos DHS2.org y COVID-19 ahora les voy a poner el link ahí ahí van a poder revisar un poco en el tiempo de ustedes si quieren y miren tenemos aquí también la versión en España ahí tienen muchos ejemplos de otro tipo de reglas de programa que estamos utilizando y otro tipo de formularios que son un poquito distintos por ejemplo Marco les hablaba un poquito del otro día de los formularios el día 3 estaba hablando Marco de los formularios personalizados que son diferentes a los demás y creo que les voy a mostrar un poquito ahí porque ahí si uno sabe un poquito de HTML y de CSS uno puede hacer un montón de cosas muy interesantes por ejemplo el formulario de ESAVI el general que estamos utilizando es algo así está dividido en varias partes y tiene un montón de variables ¿ven ahí? ese es un formulario personalizado y ahí tiene todas las distintas vacunas ¿verdad? para distintos tipos de vacunas y los diluyentes la dosis todo y la idea es que con este formulario está lo más cercano posible al formulario de papel ¿verdad? y esto no se los vamos a pedir a ustedes que lo hagan pero pero es un ejemplo de lo que se podría hacer ¿verdad? o sea si ustedes tienen ganas de probar y hacer algo así un poquito más así pueden hacerlo también sin problema ¿ok? pero bueno vamos a ver ¿alguna otra pregunta gente? si no es de la tarea y si no es de lo que hemos dado esta semana en general del sistema piénsenlo más o menos como una una sesión de asesoría gratis si quieren hay una pregunta de Ramona Rodríguez ah perdón creo que están creo que en el Slack es acerca de los de los set de datos dice ella pero en este en esta academia no hemos trabajado set de datos creo que son los set de opciones que son las listas desplegables entonces la respuesta para Ramona es que busque como set de opciones y ahí los va a encontrar ah está set de opciones si ok muy bien vamos a ir bueno en esta aquí tenemos algunos set de opciones bastante grandes entonces los puedo mostrar vamos a mantenimiento cuando hablamos de set de opciones son las listas esas muy largas ¿verdad? con todas las con todas las cosas que necesitamos seleccionar y yo tengo que pensarla un poquito cada vez que tengo que hacer esto en español porque estoy tan acostumbrado a hacerla aquí pero todo esto aquí son las set de opciones por ejemplo que están y pueden ser muy sencillos como por ejemplo no sé tenemos no sé los trimestres por ejemplo no tengo permisos para ese porque soy de demo déjame cambiar lo importante con los set de opciones es pensar un poquito es ser consecuente con los códigos ¿verdad? porque si uno por ejemplo tiene en el mismo set de opciones códigos en mayúscula códigos en menúscula códigos con con barras del medio con barra baja etcétera se vuelve un poquito complicado él a la hora de hacer las reglas de programa ¿verdad? porque ahí uno va a tener que recordar cuál es qué tipo qué está haciendo cómo está cuál es si es o es no es sí o es no etcétera entonces creo que el consejo más útil para en general para utilizar tanto este sistema como cualquier otra cosa es adherirse a un estándar de configuración en el que uno más o menos hace las cosas con consecuencia ahora vamos a ver que siempre hay algunos que no por ejemplo a ver Covenanting Invention Source aquí nos aparece ¿verdad? en esto estábamos utilizando todo en mayúscula y ahora hace unos meses estamos cambiando un poquito a ver cómo lo hacemos ¿verdad? pero por ejemplo tenemos un programa que es el de de causa de muerte en el que el código es un una serie de variables basadas en en ICD-10 entonces queda un poquito más complicado Edward tiene una pregunta adelante Edward pregúntanos por favor hola hola buenos días hola buenos días te escuchamos sí sí qué bueno este saludo a todos y pues mi pregunta sería ¿por qué el registro de vacuna se hizo en programa no se hizo en evento o se hizo en dataset yo sé que en programa es para hacer seguimiento a una persona pero me gustaría que me dieran algo más específico más concreto yo sé que ahí debería estar en programa pero ¿por qué no se usan las otras dos opciones? buenísima pregunta Edward vamos a ver tenemos los tres modelos de datos el primero son datos agregados con datos agregados uno lo que hace es decir al final del día entregamos 30 vacunas 10 de ellas a mujeres 10 de ellas a hombres 10 de ellas a niños de tal edad lo que sea ¿ok? ¿qué pasa? cuando una ahí nos nos vienen todos los datos agregados ¿verdad? y eso es útil por muchas cosas pero sería bueno saber cuál vacuna fue a cuál tipo de persona también y sería bueno saber cuando en especial para cuando llega cuando pasa algo cuando hay algún efecto adverso poder ir viendo cuál persona recibió cuál vacuna de qué lote cuál era la fecha de vencimiento y luego poder identificar a lo largo del tiempo la primera dosis y la segunda dosis y la relación entre las dos y cuándo se la dio y asegurarnos que las personas que recibieron la primera dosis cuáles de ellas son las que no han recibido la segunda dosis ¿verdad? si lo estamos haciendo en datos agregados podemos ver tenemos 30 personas que reciben la primera dosis y luego podemos ver que tenemos 20 personas que reciben la segunda dosis pero ¿cuáles son esas 10 que no la recibieron? no lo sabemos y ahí en la parte clínica la persona que está en el centro de vacunación puede hacer un trabajo de seguimiento oye ¿qué pasó? que tienes que tomarte la segunda dosis o también eso ayuda un montón a otras cosas pero pero hay algunos países que en realidad sí la están haciendo con eventos porque lo que hacen es cada vez que una persona recibe una vacuna le ponen un sticker en su tarjeta de vacunación y ya está y entonces ahí es donde tienen el seguimiento longitudinal se hace en el cartón ese del certificado de vacunas ¿verdad? eventos lo bueno que tiene eventos es que es un poco más flexible es mucho menos complicado no requiere tanto tanta capacidad del servidor ¿verdad? entonces si uno tiene que hacer va a hacer más que nada el trabajo en papel con los cartones ¿verdad? quizá valga la pena hacerlo en eventos pero obviamente lo tracker y hacerlo de manera longitudinal nos da unas cuantas ventajas primero lo que son los dropouts ayúdame con el dropouts bueno cuando una persona no recibe la segunda vacuna sí son los que se les pierde de seguimiento eso mismo entonces por ese lado está bien pero por otro lado también hay muchos países que tienen varios programas dentro de el mismo servidor de DHS-2 y eso nos permite un montón de cosas ¿verdad? vamos a ver por ejemplo vamos a registrar a ver una persona que tenga vacunas aquí y ahora este demo está utilizando la organización unidad organizativa de Laos que tiene unos nombres rarísimos pero no pasa nada somos todos amigos con Laos vamos a ver esta persona aquí ¿verdad? sexo masculino ta 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 recibió una vacuna no importa todo esto esto no es tan importante vacuna administrada AstraZeneca más que nada esto es lo importante nombre apellido sexo fecha de nacimiento ¿verdad? ahora si esta persona tiene un Exabi y el registro de Exabi está dentro de este servidor lo que puedo hacer yo es venir aquí seleccionar Exabi agregar nuevo y pum todos los datos de esta persona ya vienen aquí y junto con el registro de la persona del registro de vacunación también tenemos podemos comenzar el registro del Exabi y están todos conectados a la misma entidad o sea esas son algunas de las ventajas que tiene Tracker y en especial por supuesto la parte de de analítica ¿verdad? al final poder ver a lo largo del tiempo qué le ha pasado a esta persona ah mira esta persona tiene un Exabi ah es la misma que recibió la segunda dosis y está utilizando AstraZeneca y se le dio en este periodo ah mira esta otra persona también no son la misma persona ¿verdad? mucho más flexible y granular la información que uno tiene al poder conectarlo todo a esa persona no sé si te contestó más o menos la pregunta o si tenías algo más en específico que que quisieras que hablemos era Eduard ¿no? que preguntó esto sí voy a tener más claro en sí sí era más recomendable colocarla en programa yo estoy consciente de eso incluso yo estoy un poquito ya avanzado de estos de estas capacitaciones hemos hecho bastante pues aquí en Honduras por cierto soy de Honduras pero sí me gustó me gustó que me explicaran bien el por qué es que debe de estar en programa para los demás prácticamente para para que los demás compañeros que están aquí en este curso pues sepan dónde colocar su programa cuándo debería de colocarlo y por qué buenísima pregunta muchas gracias Eduard bueno y si alguien más tiene y si alguien más tiene alguna otra cosa que crean que podríamos hablar sería genial mira Juan León nos está levantando la mano también un gusto escucharte Juan cuéntanos hola sí buenos días saludos de República Dominicana estamos muy entusiasmados con la plataforma nos ha resultado un poquito difícil la implementación porque tenemos que tenemos que hacer un poco de abogacía para poder implementarla y a veces el el asunto de la burocracia nos ha impedido lograrlo pero estamos haciéndolo estamos tratando dos cosas primero me gustaría saber si podemos tener acceso a manuales en español de DHS2 para poder tener así la consulta luego de terminada esta capacitación si tenemos acceso a ese tipo de manuales y segundo si pudieras dar un otro repasito de la tarea para nosotros entonces el examen ver exactamente lo que tenemos que hacer porque no me quedó como exactamente claro esas dos cosas gracias genial muchas gracias bueno importante en cuanto a los manuales si obviamente eso es algo que está muy 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 encima en la lista de prioridades que tenemos es un poco difícil porque bueno cuesta tiempo y dinero cambiar manuales al español y nosotros somos un proyecto open source de la universidad y es difícil es difícil canalizar eso y tener el tiempo necesario para traducir estos manuales pero la idea es que de a poco lo vamos a estar haciendo y espero que las presentaciones que hemos hecho ayuden un poquito pero sí es un proceso que tarda tiempo y bueno si a alguien le interesa dedicar recursos a traducir o si tiene alguien que esté interesado en hacerlo la comunidad siempre la mayoría de las traducciones que se han hecho se han hecho por voluntarios de la comunidad pero estamos intentando ver si podemos conseguir algo de fondos para hacer una traducción un poco más general de lo especial lo que son la documentación del sistema y manuales en cuanto a la tarea sí por supuesto vamos a hacerlo déjenme buscar dónde está un poquito es más o menos lo que hicimos todo el día cuando estamos hablando de una etapa estamos hablando por ejemplo déjenme ver otro otro programa vamos a ver vigilancia de casos ¿verdad? el programa de vigilancia de casos cuando hablamos de etapa hablamos de por ejemplo cuando vamos aquí a crear una etapa nueva uno puede crear una etapa de solicitud de laboratorio o una etapa de resultados de laboratorio ¿verdad? por ejemplo en nuestro caso como es el programa de vacunación lo que vamos a hacer tenemos por defecto tenemos ya una etapa que se llama la etapa vacunación ¿verdad? déjenme cambiar al registro de vacunación tenemos aquí aquí está la etapa de vacunación lo que nosotros querríamos es que aparte de esta etapa de vacunación aquí abajo hubiese una nueva etapa que se llame que se llame ESABI ¿verdad? y que tenga esta información que está aquí en la slide ¿verdad? el nombre de la sección dentro de la etapa se puede llamar notificación de ESABI la fecha del reporte que vendría a ser esta fecha aquí cambiarle el nombre y agregar estos elementos de datos una vez todos estos elementos de datos estén habría que haber tendrían que haber tres reglas de programa involucradas una que cuando se le da que sí aquí se desplieguen todos estos o mejor dicho cuando se le da que no o si no hay nada marcado aquí que todos estos de aquí abajo estén ocultos ¿ok? luego otra que si se le da que no a la persona vacunada está reportando el ESABI que aparezca este aquí si el ESABI no es reportado por el cliente nombre de la persona que lo reporta y luego una tercera regla que aparezca cada vez que se rellena uno de estos formularios que diga una advertencia al final advertencia luego de completar el formulario deberá seguir los pasos descritos en el manual nacional de reportes de ESABI ¿ok? si quieren les puedo mostrar esto como funciona en uno de los programas de vacunación que tiene una etapa muy 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 similar y en realidad estoy un poco si les cuento un poco de lo que pasa detrás de la cortina cuando estábamos haciendo el programa genérico de vacunación y el programa tenía una etapa que era muy similar a esta donde uno hacía el reporte preliminar de un ESABI pero la Organización Mundial de la Salud nos pidió que la quitáramos porque decían que no era correcto y que cada país tendría que tener una manera aparte de hacer eso bueno la quitamos pero después que nosotros la quitamos ya he visto tres o cuatro países que la han agregado así que por eso me pareció interesante vamos a ver ¿dónde estás? este programa está en inglés no está en español todavía pero lo van a entender muy bien vamos a ver una persona que ya está registrada por ejemplo esta aquí y como ven aquí a la izquierda voy a ponerse un poquito más grande porque el texto queda muy chiquito tienen aquí debajo tres etapas una de etapa de información del nacimiento este es un programa para darles contexto es un programa de vacunación infantil que se hizo para no me acuerdo qué país ahora pero bueno el primero registra el nacimiento luego registran las vacunas que se le dio a la persona y luego tienen una etapa que es la etapa de SAVI ¿verdad? abrimos la etapa de SAVI y ¿qué aparece? nos aparece una clasificación primero si hay un evento serio o no serio vamos a decir que es algo serio y ahí aparece la lista eso es más o menos lo mismo que queremos que ustedes hagan ¿verdad? si le dan que sí aparece la lista si le dan que no no está la lista y si no hay nada tampoco está la lista ¿ok? luego la información de la vacuna está ahí también y luego cuando lo doy a completar me aparece esta advertencia aquí tu tarea no está completa por favor toma los pasos correspondientes para completar el procedimiento oficial de SAVI ¿ok? eso sería más o menos lo que tendrían que hacer ¿ok? a ver hay un poco más preguntas por aquí Ramón nos dice que oh mira Ramón nos dice que tiene el problema que no le aparece el botón para crear nuevos nuevos set de opciones Juan Manuel así que les tenemos que dar un poquito más de opciones para que lo puedan hacer nuevos ok a ver vamos a ver cómo está ese permiso ahora mismo lo revisamos genial luego luego Carlos Herrera se va a una reunión pero nos quiere hacer un aporte ah sí nos dice que hacer un programa con seguimiento ayuda a la cruce de variables en los está Carlos Herrera todavía o se nos fue ya hasta por ahí si lo quieres decir quieres contarnos un poquito porque para que lo oigan todos de tu parte de Carlos quizás se fue ya bueno lo que nos está diciendo Carlos sí creo que se fue lo que nos está diciendo es eso ¿verdad? que al tener datos longitudinales uno puede dar seguimiento y relacionar datos con otros programas utilizando indicadores exactamente así puede uno cruzar un poco la información con otras cosas y saber hasta nivel de individual otra pregunta más de Johnny hablando un poco de hablando un poco del cruce de opciones lo que menciona Carlos es que efectivamente no es lo mismo que tengamos un evento simple donde no tenemos relacionado un individuo en particular a que tengamos un evento donde sabemos con quién ocurrió esa transacción ¿verdad? y que esa transacción puede ocurrir varias veces en el tiempo incluso en un mismo día con esa persona en particular o con esa entidad en particular a la que le estamos dando seguimiento de modo que vamos a poner un ejemplo muy claro en un programa de eventos podemos registrar un evento masivo donde decimos que participaron 20 hombres 20 mujeres y dimos una charla sobre vacunación y en cambio en un evento de tracker vamos a decir que a un individuo en particular le dimos una vacuna esto es algo muy distinto ¿verdad? donde podemos identificar a quién le damos qué ¿verdad? listo Johnny Ferreira tiene una pregunta tiene una pregunta hay manera de colocar un option set por defecto por ejemplo en su caso dice en Honduras quiere colocar la opción hondureño por defecto en el atributo nacional ya que la mayoría de sus registros son del país y así ahorra tiempo buscando todas las opciones ok entonces ¿qué sucede ahí? sí se puede crear una una regla de programa que ponga el valor inicialmente y que una vez que ese valor está ahí que ya no bloquee el atributo pero vaya no tenemos el caso específico de persistencia en los valores esto se se utiliza más en Android cuando estamos haciendo captura en Android con las fechas por ejemplo pero no solo que hiciéramos ese tema de la de la regla de programa que le asigna el valor inicial y que posteriormente la regla deja de bloquear el elemento de datos o el atributo sí se podría poner por ejemplo una un un cuadrito para chequear ¿verdad? la persona no es hondureña entonces uno chequea ahí y se libera el valor y ahí uno puede elegir otra nacionalidad por ejemplo esa es una muy buena técnica que menciona Enzo efectivamente lo hemos hecho en en algunas configuraciones donde traemos un valor que viene de un evento anterior y si queremos modificar ese valor ponemos un checkbox efectivamente como dice Enzo que dice a la hora de activar ese checkbox la regla da falso y entonces abre el atributo o el elemento de datos para hacer una modificación exactamente o sea la idea con las reglas siempre es que tiene que haber o sea esa función es una función que nos la han pedido y yo creo que está en la lista de funciones que van a venir cuando cuando salga la nueva de tracker pero 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 lo que con las reglas siempre es lo mismo tiene que haber algo que nos diga que nos deje cambiar las cosas y una vez está asignado el valor a una una vez se utiliza la regla la acción de regla que asigna valor a un campo queda como bloqueado como lo vieron ustedes en que donde estoy aquí abierto como cuatro cosas por ejemplo aquí verdad esta persona tiene todas las vacunas ahora de todas las posibles por ejemplo aquí les muestro cómo se ve aquí un buen ejemplo es este aquí cuando uno selecciona por ejemplo esta vacuna los set de opciones si ven ahí automáticamente selecciona moderna pero no lo puedo modificar verdad para poder modificarlo si hubiese aquí una una llave una una de estas que donde que dijera por ejemplo cambiar cambiar el set o modificar uno podría darle y ahí cambia las condiciones y ahí uno lo puede modificar en este caso lo que puedo hacer es seleccionar AstraZeneca por ejemplo y ahí se abre y ahí puedo cambiar otra vez pero si eso de tener una opción por defecto y que se pueda modificar es algo que sí es muy pedido y les voy a vamos a hacer en lo que vamos respondiendo preguntas voy a hacer un ejercicio muy rápido con el programa con el 47 para demostrar un una funcionalidad muy así como nos dan preguntado bien te dejo otras preguntas no no vamos respondiendo otras preguntas dale muy bien no veo ninguna más por escrito por aquí alguna otra pregunta de los demás si no tienen preguntas lo que les voy a entonces hacer es preguntarles que me cuenten de algún proyecto que tengan que tengan encaminado si tienen quién está por comenzar un proyecto con el sistema y que le gustaría contarnos un poquito qué es lo que están haciendo sé que la gente de Honduras y la gente de República Dominicana tiene algo por ahí Carlos Medina adelante o es una mano de antes Carlos buenos días Enzo ¿se escucha? ¿qué tal? sí, sí se escucha perfecto sí, muy bien bueno antes de mi pregunta pues quisiera agradecerles por lo de la academia muy interesante esta versión porque yo ya he trabajado hasta la versión 2.30 y he visto pues que hay bastantes cambios significativos en esta versión y me gusta bueno una de las inquietudes que yo tengo más que todo Enzo es que el año pasado fui contactado por una persona de Guatemala que quería que le ayudara con unos formularios que tenía en TIS 2 pero usando la versión de Windows entonces lastimosamente yo no le pude ayudar porque nunca pude instalarla en mi máquina entonces lo que me gustaría es ver de qué manera encontrar un manual donde yo pueda hacer una instalación de TIS 2 en mi portátil para poder seguir profundizando un poco más en lo que es el TIS 2 ya que por la pandemia pues estamos fuera de actividades donde yo pueda estar practicando en un servidor esa es una de las inquietudes que tengo Enzo muchas gracias genial muchas gracias por eso sí lo que está preguntando Carlos es instalar lo que es una instancia de TIS 2 en vez de tenerla en un servidor o en la nube en algún sitio lo que sea tener una instancia en la máquina local para bueno para poder practicar o testear o incluso se está utilizando en muchos sitios donde no se puede donde no hay internet ¿verdad? y por algún motivo prefieren no utilizar Android hay gente que lo está haciendo así está instalando un servidor en una en una máquina local y luego se utiliza eso para lo que es por ejemplo la ciudad o el hospital o la clínica o lo que sea pues sí si está Marco por ahí Marco estás por ahí te voy a pedir que nos ayudes un poquito tenemos por ahí alguna algún manual bueno como para como instalar DHS2 en con Windows no desafortunadamente tenemos uno pero es muy sencillo Enzo si nos puede decir Marco pero si había un pequeño manual para instalar el sistema en Windows aquí lo más importante es que hay que instalar el tema de que hay que instalar Tomcat para poder correr el sistema y Postgre esos son los dos requerimientos básicos y con estos dos ya podemos básicamente correr el sistema por supuesto se requiere de Java pero a ver me dice Marco que no puede activar su micrófono ¿qué pasó Marco? ah porque Marco salió de la llamada entonces no está como pero igual yo le apuesto a que todo el mundo podía cambiarse ah perdón ahora sí los puedo ahora sí pueden ahora lo tengo para que todo el mundo pueda hacerlo directamente cuéntanos Marco tenías tenías algo para decir ahí lo único que es un poquito diferente es la configuración de las variables de entorno que o sea que hay una que es el de donde le tienes que decir la ruta donde está el Java tienes que configurar esa variable de entorno que es un poquito diferente en Windows y lo otro es pues la asignación de donde está el home de DHC2 la configuración es otra variable de entorno que hay que poner ahí y la otra es la asignación de la memoria para Java que también se hace se puede hacer con una variable de entorno entonces digamos que eso es lo que es un poco diferente pero pues les podemos apoyar en eso entonces recuérdame Carlos cuando quieras y miramos lo otro es que a veces pues así tengas todo configurado hay algunos problemas de memoria o sea me pasó alguna vez con algún usuario que tenía un Windows y estaba virtualizando y no tenía mucho espacio yo creo que tenía memoria de la máquina virtual y era el sistema compartido con 4 gigas pero pues él tenía una cantidad de sus procesos corriendo y otras cosas que hacía que no subiera bien el servicio entonces pues esas cosas hay que mirarlas en ya sobre el mismo equipo a ver si tienes alguna dificultad pero pues debería funcionar es un problema claro pero el tema es que el requerimiento de software es básicamente el mismo no no tiene pierde pero ciertamente son pequeños detalles que cambian la configuración genial entonces pero bueno y bueno ya sabes Carlos que Marco se pone a la orden para ayudarte un poquito con eso pero si lo he anotado aquí de poder de hablar un poco con el equipo a ver si si pueden hacer algún manual un poco más útil para instalar en Windows ok muchas gracias gracias Marco gracias eso a la orden a la orden y bueno y lo que podemos hacer también que bueno no es mucho pero este servidor de la academia lo podemos dejar corriendo por lo menos el resto de esta semana así pueden aprovechar y practicar un poquito más ¿verdad? ¿Cómo lo ven? tenemos alguna otra mira aquí nos dice Ramona que tiene un video y que lo instalé utilizando ese video a ver así que lo voy a ver más que nada por curiosidad porque quiero ver qué video es pero sería bueno que los que estén aquí que estén interesados en este tema que se guarden el link mira y Ramona si te animas a ponerlo en el canal de Slack te agradeceríamos todos creo no me quiere cargar aquí pero bueno ah mira ahí está ya les dije que por algún motivo la internet aquí en la universidad siempre es muy buena pero hoy no nos quiere ayudar ahí está ok gracias ya está luego lo pueden ver entonces y quizás los puede ayudar un poquito mira desde del año pasado entonces es bastante nuevo muy bien alguna otra pregunta equipo a ver entonces lo que voy a preguntar ahora de la semana de todo lo que han aprendido qué les ha parecido lo más difícil de lo que hemos hecho más complicado para para captar bien pueden ponerlo en el chat si no me lo quieren decir en voz alta nadie escribe nada así que me imagino que todos lo tienen súper claro entonces genial ¿cómo va eso Juan Manuel? ¿tienes ahí para mostrarnos lo que lo que decías? en un momento les muestro cómo cómo va esto ¿alguien alguien más nos dijo algo por ahí? César adelante adelante César muy bien muy bien por suerte muchas gracias me pareció no digamos como lo más complicado lo más interesante lo de la regla ¿no? la regla es fundamental por cuanto uno puede hacer mucho más dinámico el trabajo o más más sencillo el trabajo para el usuario sino yo soy programador entonces me he dado cuenta que esa parte me pareció muy interesante he trabajado con Marco García aquí en Cauta tenemos ya un proyecto ya avanzado instalado ya el servidor en ese momento de los sectores que Marco García me colabora con la actualización por cuanto la última versión pero me parece que tiene unas funciones muy dinámicas muy chicas eso realmente es lo que me hace interesante digamos mucho más interesante porque ya lo he trabajado tanto la capacitación que recibió de ustedes muchas gracias yo conocí el nombre hasta la anterior de la academia ahora ya estoy haciendo tableros y estoy haciendo una cantidad de elementos para nuestras usuarias internos de acá a la Secretaría de Salud y muchas gracias por esta academia el ejercicio me imagino que no lo puede presentar el fin de semana porque ahorita no me pongo de tiempo me conecté en un equipo ahorita no se te escucha muy bien César lo último no te lo pude descifrar muy bien ya en los ejercicios en eso a ver si de pronto nos lo dejan abiertos porque ahorita están muy ocupados entonces no hay posibilidad de desarrollarlos en tiempo real entonces no está posible poderlos colocar en el fin de semana sí lo que podemos podemos que los ejercicios queden abiertos para el fin de semana no hay problema sí sí por supuesto muchas gracias entonces quiero esta actualización a la versión a ese marco de pronto colaboro en ese sentido gracias no a la orden y bueno la idea con la academia esta y lo que queremos nosotros es incentivar la comunidad dentro de América Latina y que haya más gente y ya les digo por favor utilicen la comunidad de práctica les voy a poner aquí la url es community.dhs2.org y aquí dentro de aquí tenemos lo que es la comunidad de habla hispana y hay re poco aquí ¿verdad? re poco entonces es muy fácil que si preguntan algo se lo contestemos porque yo estoy siempre revisando esto y estamos siempre con ganas de de incentivar más el uso así que por favor si lo preguntan en español es mucho más fácil que se lo contesten porque si lo preguntan en inglés porque hay hay muchos más ojos aquí y hay menos información ¿verdad? pero la la información en inglés también está así que por favor úsenlo y como y como siempre César mientras más mientras más se use el sistema más vamos a poder hacer tanto este tipo de academias como academias mucho más avanzadas y específicas para cualquier uso que tengan ¿verdad? así que sí por favor buenísimo que se estén conectando Janet nos dice las reglas y advertencias que es lo que vieron ayer sí pues es verdad les advertí un poquito que era un poquito lo más complicado por suerte J.M. lo comentó bastante bien pero les voy a decir que es probar y es testear y al final sí lo van a sacar tomar en cuenta mucho el tema de teoría de conjuntos eso ayuda muchísimo para pensar cómo tenemos que evaluar esa condición para que dé verdadero o falso y que nuestra regla realice la acción en la forma en que nosotros queremos que suceda ¿no? así mismo Enzo tenemos ya el ejercicio listo adelante dejo compartir te tomo la pantalla un momento adelante adelante y vamos a compartir platico qué fue lo que hice yo aquí bueno dime por favor si pueden ver la pantalla que no esté muy pequeñita también ¿no? enzo ¿es mi pantalla? sí se ve ahí estás ok perfecto entonces ¿qué he hecho yo? primero fue fui a set de opciones y he creado un set para la la nacionalidad yo veo que aquí alguien más ha hecho el ejercicio entonces mis set de opciones es de texto le he puesto unas cuantas opciones y luego eh he ido al pro a la a la sección de programas en el módulo de mantenimiento vamos al programa he creado un atributo para capturar la nacionalidad aquí está el 33 que vemos que hay una prueba ahí y está el 47 es el que yo he hecho aquí donde he aplicado mis set de opciones de nacionalidades o nacionalidad quiero que me haga cuentas que cuente los valores eh listo no hay nada más luego este atributo lo he agregado a mi programa aquí está mi programa de vacunación he agregado he agregado el atributo aquí está mi atributo de nacionalidad no le he hecho ningún cambio a como ha quedado agregado de modo que no no voy a buscar por la nacionalidad porque realmente no tiene sentido eh lo voy a desplegar en las vistas y no quiero que sea obligatorio dado que me va a dar un valor por defecto entonces voy a guardar aquí mis cambios y luego ¿qué he hecho? he venido aquí a crear una regla para tener una nacionalidad por defecto por defecto por defecto que lo había puesto en inglés default por defecto y ¿qué es lo que yo hago? estoy validando que mi atributo no tenga valor estoy preguntando si tiene valor con este signo de admiración lo estoy invirtiendo en valor y estoy diciendo si no tiene valor si es verdadero que no tiene valor entonces asígname la nacionalidad uruguaya muy buena esa nacionalidad me gusta mucho sí, sí yo tengo un muy buen amigo que es de Uruguaya ¿no te dé dinero o algo? no, no es un buen muchacho entonces vamos como he hecho cambios en mi configuración por supuesto recuerden hay que borrar el caché regresar aquí al registro de tracker ¿y qué sucede? que para para que esto ocurra mi regla tiene que correr dos veces por lo tanto si es el primer valor que yo estoy capturando esto no va a funcionar muy bien pero como no es el primer valor creo que creo que va a funcionar bien es un pequeño truco que estamos haciendo aquí que entonces si yo le digo que me registre una persona nueva como ven aquí dice que la persona es de nacionalidad uruguaya pero el campo está deshabilitado entonces conforme yo voy capturando información cuando yo corro la regla la siguiente vez como tiene valor la regla va a fallar y me va a abrir el campo para captura ahí está en la siguiente ocasión que corre mi campo está habilitado por lo tanto puedo seleccionar aquí que entonces sea de nacionalidad mexicana el campo como tiene valor queda abierto si yo elimino este valor ahora mismo me va a regresar a mi valor por defecto automáticamente me regresa a nacionalidad uruguaya que es lo que tengo que hacer ahora para poder abrir este campo nuevamente tengo que hacer que las reglas corran una vez más o sea que si yo me posiciono en cualquiera de los campos del texto y cambio de lugar la regla va a correr va a encontrar que tiene valor y me lo va a abrir para que yo pueda capturar lo voy a hacer noruego y puedo seguir trabajando si yo borro el dato recuerden como esta regla al encontrar el campo vacío me va a asignar el valor por defecto cuando yo lo borro me lo va a regresar a uruguaya y listo con eso con eso tenemos un valor por defecto ya nos cuentan si les funciona es un pequeño truco claro si fuera un solo atributo que tenemos en toda la lista definitivamente no funcionaría pero porque tendríamos que terminar el registro y luego regresar para que nos pueda abrir otra vez la captura voy a editarlo aquí como pueden ver me permite hacer el cambio lo puedo guardar y continuar pues como han visto ha sido realmente muy sencillo y funciona listo venzo contigo venzo genial tengo otra pregunta ya que estamos puedes intentar contestar un poco mejor Johnny Ferrera ¿te animas a contarnos un poco el contexto de tu pregunta por favor? ¿dónde estás Johnny? ¿estás por ahí? sí ahí está bueno la puedo leer primero y luego si Johnny quiere agregar un poquito más lo hace ¿verdad? pregunta si ingresa un paciente en un programa que ya está registrado en otro programa al cual no tengo acceso me aparece el mensaje an error occurred please check import summary ¿cómo puedo cambiar este mensaje a por ejemplo este paciente ya está registrado en otro programa tomando en cuenta que el paciente tiene un atributo único en todo el sistema por ejemplo identidad listo ok habría que revisar la configuración particular que está dando este error pero normalmente el error ocurre por lo siguiente si uno no tiene acceso al otro programa no es ese el problema realmente el problema es cuando el atributo si el atributo de identificación es compartido entre dos programas y la persona no tiene acceso a la otra unidad organizativa donde está registrada la persona ahí es donde ocurren los problemas ¿por qué? porque como pueden ver aquí en la pantalla esta entidad esta persona pertenece a la unidad organizativa AC47 por lo tanto si alguien viene y no tiene acceso a escribir datos en esta unidad organizativa mis atributos pertenecen a esa unidad organizativa vamos a decir el ejemplo claro aquí es si yo tengo un paciente que tiene un folder en una clínica la clínica 47 y viene alguien de la clínica 45 y me quiere cambiar los datos del folder yo voy a decir no porque mi folder es de la 47 ¿por qué me quieres cambiar el dato? entonces para evitar este problema lo que vamos a hacer es que en la entidad vamos a revisar aquí a la hora de configurar de configurar nuestra entidad el tipo de entidad aquí persona o aquí está aquellos atributos que yo pongo en el tipo de entidad estos atributos son compartidos indistintamente a la unidad organizativa por lo tanto no son exclusivos de la unidad donde se crea la persona hay que revisar esa configuración para estar seguros de que aquellos atributos que necesitan utilizarse estén incluidos en la entidad y con eso dejará de darnos el error sin embargo podría existir otra situación por la que se dé ese error que habría que revisar específicamente ok bueno si no tenemos más preguntas creo que los vamos a dejar hacer el ejercicio y el examen y eso pero quiero dar la oportunidad a ver si hay algo más que alguien quiera decir preguntar o comentar o lo que sea Carlos Medina creo que es una mano vieja pero tenías algo nuevo para decir Carlos o era la mano de antes ahí se fue la mano así que era de antes listo nadie más tiene nada para preguntar o comentar última oportunidad entonces bueno pues si no entonces lo que vamos a hacer es que vamos a irnos yendo entonces les deseo a todos un muy buen fin de semana y espero que les vaya bien con el examen y con el resto de las cosas que tengan ahí que pongan en Slack cualquier cosa que tengan alguna pregunta y recuerden que está la comunidad de creo que hacia el examen saldrán dudas sí 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 seguramente pero bueno postean en Slack ayúdense entre ustedes porque bueno más adelante van a estar todos más adelante los caminos se cruzan más adelante así que en algún momento siempre es bueno ayudarse entre ustedes y ya saben que que utilicen el foro de la comunidad de habla hispana más adelante cuando tengan dudas también porque mientras más crezca esa comunidad más fácil es para nosotros decirle al equipo central de de HS2 que hay que apostar por América Latina incluir más cosas en español encarar un poco hacer más eventos más foros más entrenamientos etcétera así que mientras más ustedes se muevan más fácil es para nosotros darles mejores herramientas para trabajar con el sistema muy bien Juan Manuel ¿algo más Juan Manuel? agradecerles a todos por su participación esta semana ha sido muy interesante creo que los temas son muy buenos gracias Enzo gracias Marco por la por las sesiones hoy no tenemos a María ni tenemos a mano pero pero también les agradezco a los dos por estas sesiones que ellos han llevado creo que ha sido una excelente semana muchas gracias ¿está Marco por ahí todavía? ¿algo para decir Marco? no Marco está 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 en movimiento así que no está por aquí pero bueno muchísimas gracias a todos entonces nos vemos en la próxima ¿ok? buen fin de semana ¿sabes? ¿sabes? ¿sabes?